Continuamos acá en su programa Puntos de Vista, abordando más que todo el aumento, por supuesto, de la demanda de algunos productos y servicios por parte de los nicaragüenses durante esta temporada navideña. Es por eso que estaremos hablando también con Gustavo Ortega, quien es licenciado en Derecho, licenciado en Administración de Empresas y es subdirector también del INDEC. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Gustavo. Buenas tardes, gracias por volvernos invitando, como siempre. Gustavo, ¿qué estrategias o qué plan van a utilizar ustedes para poder monitorear, que se estén, por supuesto, respetando de alguna forma los derechos de los consumidores durante esta temporada que tiene una mayor demanda por parte de los nicaragüenses? Así es, usted está haciendo una pregunta muy correcta. Nosotros, de la fundación de nuestra institución, que ya tiene más de 20 años, pero trabajando en el tema de la supervisión, nosotros hacemos dos. Trabajo bien importante en el año, la Semana Santa, ¿verdad?, y lo que es Navidad y fin de año. Nosotros comenzamos este año, pues que es la Navidad y fin de año, vamos a comenzar el 17 de diciembre y terminamos el 6 de enero. En esta jornada nos acompañan en Managua 120 promotores que son voluntarios. Y en cada departamento que tenemos delegados, en los 16 departamentos del país, incluyendo la Costa Caribe, Norte y Sur, trabajan 15 compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro áreas de trabajo importantísimas que realizar. Primero, es visitar los establecimientos para el tema de los productos vencidos. O sea, en esta época es importante recordar que muchas instituciones y empresas hacen canastas navideñas, ¿verdad? Y en años anteriores lo hemos encontrado, en años anteriores, porque esto, quiero decir algo, ha mejorado bastante lo que vamos a platicar de la tarde de hoy. Antes, ¿usted se acuerda que las canastas navideñas eran de celofán? Entonces, si usted llegaba y quería revisar algún producto, no podía, porque si usted al abrir, la rompía, ya tiene que comprarla, ¿verdad? Ahora ya las canastas vienen hechas, instalizadas en canastas plásticas. Usted tiene la oportunidad de revisarla a la hora que la va a adquirir. Todo usuario y consumidor tiene el derecho a la hora de adquirir una canasta navideña que sea ofrecida en cualquier establecimiento. Usted tiene todo el derecho de abrirla y revisar los productos vencidos, ¿verdad? Los productos que no estén vencidos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un vencimiento de enero, de febrero, del 24 o marzo, dependiendo, ¿verdad? Entonces, hay que revisarlo. Nosotros vamos a ir revisando. El año pasado nosotros revisamos, todos los años revisamos estos planes, como les decía, y esa es la primera acción. Vamos a los supermercados, vamos a las tiendas de conveniencia, las tiendas de conveniencia son las que están sobre las carreteras, usted sabe, ¿verdad? Hay tiendas de conveniencia que van a la carretera más allá y tiendas de conveniencia que van al lado de Enjapa, que va para Pochumil, ahí vamos a revisar. Vamos a las gasolineras, a los puntos de conveniencia de las gasolineras y vamos a algunos restaurantes, ¿verdad? A ver el tema, porque hay una situación, usted va a un restaurante, pide una comida, pero usted no sabe si realmente los alimentos que se están realizando son correctamente, no están vencidos. Entonces hacemos un trabajo, ¿verdad? Y ese es uno de los primeros trabajos que hacemos. El segundo, que también es bien importante, es el tema del transporte. Normalmente, en estas fiestas de Navidad y fin de año, pues la gente sale, dependiendo a su calendario de trabajo, normalmente el Estado sale, creo que el 20, 21 de diciembre y regresa el 9 de enero. Y la empresa privada, pues solamente da los días que corresponden por ley, que son 25 y el primero de enero. Pero entonces nosotros comenzamos este plan para ir también a las terminales de buses. Nosotros vamos a ir a El Eite, la Casimiro Sotelo, Uembe y el Mayorevo, y vamos a tener, donde son de mayor circulación de vehículos. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué miramos nosotros? Uno, el tema que se respete a la tarifa. Aquí la tarifa no ha sido aumentada y la única institución que autoriza que se pueda elevar la tarifa es el MTI, que es la unidad de transporte, y no ha habido tarifa, elevación de tarifa. Entonces nosotros estamos constatando que se mantenga lo que está establecido. Y la ley dice que cada transporte que va al interior del país debe estar arriba, casi pegada por el espejo, el precio donde está, lo que se va a llevar. O sea, Managua, Sinandega, Managua, León, Managua, Inotega, Managua, Uli, Uli. Ahí tiene que decir cuánto vale. Y constatar el consumidor. Ese uno lo vamos a ver. Segundo, que no es exceso de pasajeros, que es otro tema. O sea, los buses tienen su capacidad para hacer trasladar a las personas. Entonces tienen que ir la capacidad del bus, que no vaya, como decía, exceso de pasajeros, porque usted sabe que un bus lleva más su capacidad puede tener un problema que no queremos que suceda en esta fiesta navideña. Y también miramos lo que tiene que ver con el estado mecánico, que son especialmente las llantas. Nosotros como Instituto de Defensa del Consumidor, ya en años anteriores, hemos coordinado con los inspectores del MTI, que son los que tienen la ley, que para aplicarla se han detenido siete buses que no han salido a hacer su recorrido porque las llantas están pelonas y eso da inseguridad a los usuarios. Eso estamos hablando del transporte. Tercero, que vamos a andar viendo también en este plan de navidad y fin de año, el tema de la propina. Según la ley 842, que es esta ley, ¿verdad? La ley 842 y su reglamento, que es la ley de protección de derechos de consumidores usuarios en nuestro país, dice que la propina es voluntaria. Dice que puede ser sugerida en la factura, sugerida en la factura, pero si usted quiere la paga y si quiere la paga y si quiere no la paga. Normalmente la propina se hace o se premia o se sanciona. Por ejemplo, el maestro me entendió bien. Es más, hay personas que dan más de lo que puede decir la factura. Normalmente la propina anda con el 10%, ¿verdad? Del valor de lo que le cobraron. Pero hay gente que da más porque se sintió que su atención fue excelente. Hay otras que no. Hay lugares donde tu atención no fue la mejor que Boquería y su Boquería no la da. Y también revisamos, licenciada, porque también eso se dejó en años anteriores, es el tema de que la ley dice también, y hay una circular de la supertendencia de banco y otra institución financiera, que es prohibido cobrar el 5% por el uso de la tarjeta de crédito. Hay gente, hay establecimientos de que vos venís, bueno, pues la cuenta, trágame la cuenta, ¿con qué va a pagar? Al contado está bien, no voy a pagar con tarjeta correctamente. Usted pone la tarjeta, la pone en el momento, en los que le dan para pagar, ¿verdad? Y entonces, ahí hay lugares donde te aplican el 5% por el uso de la tarjeta y eso es ilegal. Entonces, esas cosas también las andamos revisando, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de la propina, ya hablamos del transporte, y ya hablamos de, también nosotros andamos en los baniarios. O sea, eso quiero también quedar claro. Como les decía, lo hacíamos en dos épocas, Semana Santa, pero este año, estos años de Navidad y fin de año, lo hacemos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Porque normalmente hay familias, licenciadas, ustedes saben muy bien, que el 24 de las 12 de la noche van al mar, a amanecer el 25, ¿verdad? Hay gente que tiene tradición, o gente que quería celebrar el fin de año en Guanagua y después se van a los baniarios, a nivel nacional, ¿verdad? Eso es lo que andamos viendo nosotros en los baniarios. El tema que les decía también, el tema de los productos vencidos también. Nosotros nos permiten llegar a la apertura de que entremos a su cocina en los diferentes lugares. Estamos hablando de Giluay, Trapiche, los baños termales, estamos hablando de Granada, San Juan del Sur, Poneloia, La Boquita. Todo lo que tiene que ver con la franja del Pacífico, donde mucha gente va a pasar el 25 de diciembre y el 1 de enero, nosotros vamos ahí. Como les decía anteriormente, en cada lugar tenemos delegados. Entonces, la gente que va al lado de Jiquilillo, ¿verdad? Lo atiende Chinandella, que va para ponerlo hoy al tránsito y eso, lo atiende de León. Entonces, vamos ahí, el que está en Riva atiende lo que es San Juan del Sur, lo que es La Virgen, lo que es ahora El Gigante, porque El Gigante abre un baniario. Entonces, nos movemos, ¿verdad?, a los diferentes lugares para revisar ese tema. Y también ahí nos miramos, aprovechamos para ver el tema también de esos 10 de los lugares, lo que es la propina voluntaria también, porque lógicamente ahí visitamos restaurantes, visitamos bares, y todos los locales que están ahí. Este año, como todo el año lo hacemos también, quiero informarle a la licenciada, nosotros vamos a entregar 3.000 guantes, vamos a entregar 3.000 guantes a los diferentes emprendedores que trabajan, usted sabe, el vende viborón, el vende raspado, el vende quesillo. Usted se ha fijado que normalmente a veces la persona que te está despachando te despacha con la mano y con la mano agarra el dinero y te vuelve a agarrar la yuca. Entonces, lo que diría es que nosotros le vamos a dar, vamos a repartir 3.000 guantes para que ellos se los coloquen y puedan manipular mejor los productos para la salud. Porque no es lo mismo que te dé una persona que te esté despachando un viborón y agarra los billetes, solo solamente adelantar y después con la misma mano que agarra el billete te sirve el viborón. O sea, es un problema que tiene que ver que puede perjudicarte la salud. Entonces, ese es nuestro plan que hacemos nosotros todos los años. Este año lo vamos a iniciar el 20, perdón, el 17 de diciembre y terminamos el 6 de enero. Son todo el periodo de fiestas que están estipuladas en el país. Gustavo, antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos comentara un poco sobre la aceptación de, por supuesto, los empresarios o los dueños de restaurantes. ¿Cómo han visto la aceptación o les han abierto las puertas para ver, por supuesto, los alimentos que nos mencionaba, si están vencidos o no, la propina voluntaria, también el sector de transporte? ¿Han visto buena aceptación de parte de los transportistas? Sí, claro. A ver, al inicio, no todo, no todo, quiero decirlo, no todo es bonito. Al principio sí miraban ellos que nosotros éramos como, que teníamos algo en contra de los proveedores de servicios. No, no. Ya se fueron dando cuenta que nosotros somos una institución puro, un sumidor, que es nuestro papel, pero también tenemos que ver el tema de los proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, nosotros como andamos identificados, ya sea con camiseta, con un chaqueta o con un carnet, entonces ellos nos abran la apertura. Y nosotros, por ejemplo, en San Pomar, el Julio, que somos los más conocidos, podemos decirle, además de nuestros compañeros, yo vivo en un lugar y me dejan entrar a la cocina, me dejan entrar a los lugares donde uno quiera supervisar. Te voy a comentar, parece un tipo de chiste, pero así es. Hay veces cuando andamos comprando, cuando andamos comprando en el súper, el F de piso o el gerente nos llega a preguntar que qué personas estamos viendo o que andamos revisando. Nosotros le decimos, espérate, estamos haciendo mis compras personales, ¿verdad? O sea, ya la gente mira, pues, y está solo la jugada. Y entonces ellos aceptan. Es más, ellos saben que si nosotros decimos que anduvimos, ¿verdad?, en tal lugar y encontramos las condiciones correctas para que usted pueda llegar a ese lugar, es una propaganda indirecta, si usted quiere, es una publicidad. Y como puedo decir yo, en el restaurante Gustavo Ortega fuimos a supervisar, ¿verdad?, este, y todos lo encontramos bien. Entonces, usted dice, los del INDE, dijeron que Gustavo Ortega y vino a comer. Entonces, aceptación y también los transportistas. Los transportistas nos permiten subirnos en las unidades. Ok, perfecto, licenciado. Un momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar seguiremos abordando este tema. Gracias.